Estaba una pastora es una canción basada en un tema francés que tiene el mismo título, Ilete de Timbergier, que no se sabe cómo llegó a España, posiblemente en el siglo XVIII con algún teatro o también en el siglo XIX cantado por alguna de las institutrices francesas que llegaron a España. La uña se la hincó y el otico le cortó. A confesar la falta, lara, lara, larito, a confesar la falta se fue al Padre Benito. A vos, Padre, me acuso, lara, lara, larito, a vos, Padre, me acuso que maltrate un gatito. De penitencia te echo, lara, lara, larito, de penitencia te echo a hacer otro quesito. Después te amas al gato, lara, lara, larito, después te amas al gato y le das un besito. El beso se lo dio, lara, lara, larito, el beso se lo dio y el cuento se acabó.